Y de repente llega una guasita con una niña como de 30 años más o menos. Y le dice, doctor, estoy tan preocupada porque la niña la veo media decaía. Le dice, no sé, como que no está comiendo bien. Y entonces le van a echar a Luquia y ve que es bien proporcionada, tiene buenas nalgas, sus buenas pechuguitas. Era una yayita la mina. Entonces le dice, ni un problema señora. Le dice, salga por favor y yo la voy a tener. Ya señorita, desnúdese por favor. Y la empieza a mirar así y se empieza a sacar la ropa, como las hueas de la ropa, pero era rica. Porque era un calzón de boletón, un sostén de lana chilota. Como las hueas de la ropa, pero ella era estupenda. No aguanta más. Y le dice, mira, te voy a escultar. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, te voy a revisar completo para saber qué es lo que tiene. Entonces acércate, le dice, acércate. Y le pesca las pechugas. Oigan, mira, quiero saber si tienes varicocele. ¿Ya? Tú tranquilita. ¿Varicocele? ¿Estás? ¿Te acuerdo? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sientes algo? Sí, doctor, sí. Avísame cuando te duela, ¿ah? Ya. Estamos apuntando ya. ¿Qué? Empieza a mamar el huevo, ¿ah? ¿Ya? ¿Entendí? ¿Sientes alguna cosa? Avísame si te duele. No, sí, realmente, al contrario, doctor, me gusta, fíjese. Entonces, y el hueón, se pega a su mamá ahí. Y dice, descartado, varicocele no tienes. Varicocele. Por favor, le dice, a ver, dese vuelta, quiero ver cómo está la próstata. Se da vuelta. Entonces, le toca las nalgas, le abría las nalgas y miraba, y decía, a ver, y la cabra decía, ¿y cómo ve el panorama, doctor? Y dice, mira, lo veo todo negro, o sea, el panorama, pero no es contagioso, no te preocupes. A ver, tiéndete en la camilla. Y cuando la ve acostada, oh, hermano, ya está, pero que no daba más. Entonces, le dice, mira, voy a ver si tienes borzuelos, le dice, ¿ah? Abre las piernas. Tranquilo. Le abre las piernas. Y dice, yo te voy a tocar ahí un punto, si te da una electricidad, tú me avisas, ¿ya? ¿Cómo está la huella? A ver, le dice. ¿Qué siente? Una electricidad. Va, ahí, estamos bien, le dice, estamos bien. Entonces, abre más, ¿ya? Pesca ahí el libro de clase. Y procede a... ¿Ya? A ocultar, pues. Con la lengua, el compadre. ¿Ya? Y cuando ve que la cabra le empieza a gritar la pera, así, ¿qué siente? ¿Te duele? Le dice, no, doctor. Le dice, me encanta. Le dice, ya, ahí está el problema. Aquí pille el problema. Te voy a poner inmediatamente una inyección. Se baja los pantalones, güey. Y se lo manda. Pero la cabra, yo con los ojos desorbitados, güey. ¿Entendí? Además que nunca le habían hecho ninguna, güey. No le habían picado ni la pulga, güey. Entonces, ya, desesperado, bueno, ya. Esa es su cachita. Ya, vístase nomás, le dice. Bueno, se viste. Tómese este paracetamol. Es un simple refriado, le dice. Y váyase nomás. Salen, güey. Y la señora le dice a la... Oye, ¿cómo te fue con nosotros? Súper bien, güey. No me preocupes, mamá. Le dice, es un simple refriado. Me dio un paracetamol que me lo tomé ya. Ah, y me puso una inyección, le dice. ¿Inyección de qué? Le dice. No sé, le dice, pero yo creo que de huevo porque ando con las claras colgando. ¡Inyección! Oye, ¿pero por qué? Pero, Eduardo, ¿por qué se pone así? Me hace sentir mal. Me hace sentir mal como si hubiera contado algo grosero. No te preocupes. Ni para contar chistes ni retiros. Pero es sin censura. ¿Qué significa sin censura? No, estoy tan es verdad. Que no hay ningún... Si no, me invitan a la misa. Debe ser que no lo entendí. Eso es. Yo creo que por eso te reí. Es que es por metetín que de pronto puede... Ah, puede aprender cosas que no debe. Sí. Oye, el siguiente chiste lo mandó Francisco desde Linares. Y aprovecho para mandarles también un saludo grande a Gustavo Huerta que nos ve todas las noches con su mujer. Entre otras personas la gente se juntan a sus hueitas y se ponen a ver el programa. Picoteo. Un saludo grande a Gustavo Huerta, periodista de Televisión Nacional, que nos ve todos los días a uno, a los grandes del repuesto. Ya. Este chiste entonces viene desde Linares. Dice que en una localidad, bien de un país, bien chiquitito, del África subsahariana. Ya. Estaban ahí, tenían una pequeña república ancestral, pero como que siempre quitaban bulla, como que prácticamente ni estaban los mapas, nadie lo iba a agarrar, ni para los huevos. Había una invasión, una guerra, se los saltaban, tiraban un misil, el misil iba a caer para y se desviaba y a las mujeres no les interesaba a nadie. Por nada. Ese país era una tribu, nada, nada. Ni para ir a cagar. Nada, ni para ir a cagar. Nadie las pescaba. Y un día estaban en Rusia, estaba Vladimir Putin conversando con sus asesores. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Estamos aburridos. Ya no hay guerra fría, bueno, los misilos tenemos ahí, bueno. ¿Qué vamos a andar apuntando, hueones? Te dan... Nada, vos. Fome. La Nadia Comeneche está vieja, bueno. Ya no... Antes de la recapele lo... Nada. ¿Qué hacemos, bueno? Dice, pero primero esa buena es rumana de esa. Sí, pero era re que igual, pues, bueno. Me gustaba, pues. Si usted lo dice, don Blanemise, ¿sabes qué? Tráeme la atrás. Tráeme la atrás. Tiene que haber un lugar que yo no conozca. Le traen una atrás. Empieza a buscar en África y agarra la lupa, hueón. Y se fija que estaba este país chiquitito, hueón. Se llamaba Argandoño. Ah, ya. Así se llamaba el país Argandoño. Ese... Oye, pero si es un país africano, hueón, que son racistas, hueón. No saben ni quién es el presidente del país y ya están pifiándolo. Exactamente. Era una presidenta. Era una presidenta. Una presidenta. Mayor razón. Y la hija era la primer ministra. Y tenían a otro que era como un jefe. Y ganaban... ¿Te parece que tenían pozos petróleos que ganaban plata en ese país como malos de la cabeza? Y había un jefe de gabinete. Había un jefe de gabinete, exactamente. Un tal, en africano, Lolo... Lolo Lope. Lolo Lope. Lolo Lope. Entonces... Lolo Loka. Claro. No hacía ni una hueá, pero estaba ahí. Era el... Él era el... Estaba ahí, hueón. Era la plata, hueón. Y fumaba. Era Superman. Superman tenido. Y lo tenía ahí. Y Vladimir Putin dice, hueón. Y este país Argandoño, hueón. En África Sub-Sahariana. Yo no lo conocía, hueón. ¿Tú lo conocí? Discúlpeme, a ver, si es que me miran. Chucha, no lo conocí. ¿Por qué no te metí en internet para cachar quiénes son? Y llaman al encargado de internet de la embajada rusa. Y viene un ingeniero chileno. Ah, mía. Allá él se había puesto Juan Peñoski. Juan Peñoski. Pero en realidad se llamaba Pablito. Ya. Y llega. Y le dicen, mira, Peñoski, tú tenés que buscar este país que se llama Argandoño. Que está aquí en el... África. Ah, a ver. Páginas y páginas con informes de Argandoño. Puta, el nombre de la jefa de este país. Raque Raque se llamaba. La jefa máxima. La jefa máxima que tenía instalada a su hija, Kelka. Kelka, Raque Raque, la jefa, Kelka, era la... Y este otro, el Superman que le decían, Ló López. Ló López. Y tenían también un ministro de defensa, Pavlochi. Pavlochi. Y estaban peleados con otra tribu de al lado, que era una tribu japonesa. Ya. Una tribu japonesa que habían llegado ahí. Todos le decían la gecha, porque venían de Japón. Pero era chilena, la verdad. Pero era chilena. Pero estaban instalados. Y tenían una disputa tribal de años. Bueno, entonces, le dan los informes y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te mandáis una invitación para que venga uno de los Argandoños acá a Rusia? Para que conozcan a nosotros. Y así nosotros conocemos una hueá distinta, pues. Bueno, yo voy a ir para allá, pues. Muy bien pensado, Vladimir, le dice. Y envían una invitación a los Argandoños. Raca. Raca, Raca. La presidenta del... Dijo, no, yo voy a mandar hueá. ¿Pagan? No, entonces no voy. No, yo no voy. Kelka quería ir a Rusia. Y Kelka estaba en otra, estaba sacando un doctorado, un derecho, algo así, pero de derecho africano. Puta, le preguntan a Pavlochi, que era el ministro de defensa. No, tampoco, tenía un evento en la discoteca de ahí de Argandoños. Y le dicen a López. López, López, tú, puta, la verdad, déjame ver la agenda. Páginas en blanco. Chucha. ¿Cuándo esto, cuándo esto, raca, raca? La invitación es el sábado, sábado. Puta, el sábado me tengo que lavar los dientes. Eso tendría que ser después de lavarme los dientes, porque tengo anotado esto aquí, tengo que lavarme los dientes. Después quedo desocupado, sí. Ya, partiste el sábado. Y parte, bueno, para allá, lleva unos regalos tradicionales de los Argandoños. Llega a Rusia, le muestran todo a Rusia, al Kremlin, al Plaza Roja, los sitios históricos. Lo llevan al museo, bueno, maravillado. A los lugares donde se divierten con las perversas. Fue también y disfrutó. Puta, cuando disfrutó, se tomaba unos vodka. Cuando escuchaba maravilloso, empezó a bailar así. Y empezó a pasar la raca, una semana pasándolo así, pero el despipe. Entonces, en la última recepción, en el Kremlin, Putin le dice...